Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Perrella Regens 2 Estamos cerca del final de esta segunda temporada, chicos Hoy nos vamos a jugar el primer título de la serie, la Papa John's Trophy El trofeo entre equipos de la tercera y la cuarta división inglesa En caso de que ascendiésemos, es la última oportunidad que tenemos de conseguir este título Así que hay que ir a por todas, por supuesto a esa final Después de la final, 8 jornadas nos quedan en Liga No creo que lo hagamos hoy todo, va a depender también de cómo vayan los resultados ¿Vale? Va a depender de cómo vayan los resultados, igual si acabamos hoy, no lo sé De los 8 partidos que quedan en Liga, va a ser uno visual, que es el del All-Star Athletic El resto en simulación rápida ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar, por ejemplo, que de los 8, cuando llevemos 5 o 6 partidos Tengamos ya asegurada la plaza en playoff y llevemos ya un tiempo de vídeo correcto En ese caso, pues dejaríamos los últimos partidos estando ya clasificados para playoff matemáticamente Y los juntaríamos probablemente con el vídeo de playoff Eso ya es cuestión de ajustar un poco los vídeos para que no me quede uno de 40 y otro de 15 Eso ya es cuestión mía y cuestión de los resultados que vayamos consiguiendo, evidentemente Si se va a decidir en la última jornada El entrar o no en el playoff, pues entonces hay que estudiarlo un poco más Y hay que ver qué solución tomamos en ese caso Lo que está claro es que hoy dudo que yo que sea el final de temporada De todas formas, vamos a empezar ya, venga, vamos con el primer partido de hoy Que es la final El primer partido de hoy es la final Rueda de prensa previa, a ver qué preguntan Vais a enfrentaros al Blackpool en esta final, un rival muy complicado ¿Cómo vais a gestionar el cansancio acumulado? ¿Están tan cansados como nosotros? Pues sí, probablemente Al menos en esta competición han llegado tan lejos como nosotros Y como muchos, no sé, la cara va a OCA por el F y K No sé, que hayan caído antes que nosotros, no sé Tu reacción te hubiera estado de forma tan irregular Que si jugásemos todos los partidos sin visual, ganaríamos más Esa es mi opinión Te vale, te vale, crack Eh, periodista de mierda Espero que te valga Chicos, vámonos a la final ¿Para la final qué? Para la final, Sabó Sabó y 10 más En este caso, Sabó y los titulares Sabó y el resto de titulares de la plantilla Sí, así vamos a formar el once Físicamente están todos bien Aquí no hay ningún debate No hay nada que debatir, no hay nada que discutir Este es el once con el que vamos a jugar Vamos A cambiar la dificultad, como ya sabéis en las finales Posibilidad de intervenir En caso de estar perdiendo a partir del minuto 70 Clase mundial Y final en Wembley No hay más historia, chicos Final De la Papa John's Trophy Puede ser el primer trofeo De esta serie, el primer trofeo De De Jens 2 De Jens 2 Vamos a por ello, chicos Contra el Blackpool equipo Contra el que, si no me equivoco Hemos jugado tres veces Tres veces Porque nos queda otra liga Sí, nos hemos enfrentado Nos hemos enfrentado tres veces Eh, una liga perdimos Una NFC Cup Empatamos Y otra NFC Cup Ganamos Que fue el replay Del primer enfrentamiento ¿Y ahora qué? Pues ahora espero que ganemos Ahora espero que ganemos Más vale ganar, tío Más vale ganar Quiero ganar este trofeo Porque quiero ascender también a segunda Ojo ese balón para Sabó Ha salvado Maxwell Ha salvado Maxwell Lo salva el portero del Blackpool La primera ocasión clarísima para nosotros, eh A punto de marcar Sabó Pichicia la competición Vale Eh Uy, cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cómo ha salido Ortiz de zona Cómo ha salido Ortiz de zona El centro Lo saca Jackson Vale Uf Salimos, salimos de ahí Venga, salimos de ahí Venga que atacamos ahora Viene Sabó Apertura para Wilson Andrés Sabó Jugando ahora Con el dorsal Seis No sé quién es el centro Andrés de arriba El seis es Es costa, joder Me han tirado ahí Andrés de arriba, chicos Vale, vale, vale Estamos llegando Estamos llegando Eso sí, me da miedo Me da miedo cuando atacan ellos, eh Cuando atacan ellos Mi defensa Bien llegado ahí Erickson Bien llegado Erickson Cuidado que viene otra vez el Blackpool Viene el Blackpool del centro Lo saca Costa como puede Ahora es Rodgers Bien Rodgers Bien salido Muy bien salido ahí Muy bien salido ahí Ojo que atacamos Que viene Erickson Que viene Erickson Estaba puesto al primer palo Ha tardado en sacar el centro, eh Ha tardado en sacar el centro Y habrá se ha metido en fuera del juego Erickson Ha tardado en sacar el centro Hijo, ha tardado Está entrando Costa en carrera Vale, media horita Estamos ahí llegando Pero Defensivamente Defensivamente De momento No lo estamos haciendo mal, eh No estamos mal Ojo que atacamos otra vez Que venimos ahora Bien Andrade Bien Andrade El centro no va a llegar Sabo Lo va a llevar el Blackpool Erickson ¿Qué está haciendo allí Erickson? No lo sé ¿Qué está haciendo allí Erickson? ¿Qué está haciendo? Vale, ya va a llegar Cohen A ese balón Sin problemas Y Cohen no sé Porque la saca siempre arriba Y siempre perdemos el balón arriba Y bueno, ya no Cohen Todos los porteros de la simulación Hacen lo mismo, tío No entiendo qué hacen No entiendo qué hacen Los porteros siempre sacan arriba A perderla Vale, buena recuperación ahí de Rogers Cuidado ese balón de Easy Cuidado Easy Que la perdí ahí Nos vamos a ir Empata 0 en descanso Dos tiros para nosotros Uno para ellos Yo creo que Estamos ahí para ganar, eh Yo creo que estamos ahí para ganar, eh Creo que nos lo llevamos nosotros, eh A los puntos Creo que estaríamos ganando nosotros Vale, buena recuperación ahí de Ortiz Ojo que venimos ahora al ataque Viene Easy Viene Easy Vamos a ver Y si quiere hacer Se frena Deja para Sabó Salva a la primera El portero Y el segundo Es un tiro que se iba de banda Es un tiro que se iba de banda Y Erickson Erickson ahora Ha sacado un centro lamentable Erickson se va a ir del campo Me da a mí, eh A Erickson le queda poco en el campo Me da a mí, eh Buen malo de costa para Wilson Wilson con Sabó Lo ha sacado Maxwell De nuevo Sabó Llevando siempre a Iniciativa En esos ataques Balón para Wilson Fuera de juego Fuera el Blackpool Fuera el Blackpool Vamos a ver ese balón Que se va a ir fuera Perfecto Lo vamos a meter en el minuto 60 De partido Cuando Andrade con Sabó De nuevo Andrade Balón para Costa Ahora es Mercado Costa con Sabó Ese balón que sale rechazado Le cae Mercado Ahora es Andrade Con Costa Costa que intenta filtrar Para Sabó Demasiado largo Ojo que se equivoca el portero Se la regala Wilson Viene Mercado Viene Mercado Balón para ahí Sí, salva el portero El rechace se va a ir A córner A córner Pues ahora aprovecharé Para hacer cambios Dentro de Wilson No ha llegado nadie Pero recuperamos otra vez El balón nosotros Estamos presionando muchísimo Llegando al área Pero no estamos teniendo La ocasión ahí Clarísima No, no, no No marcamos No hemos marcado En cuanto pueda Paramos para hacer cambios Cuidado con atacar Blackpool A que marcan en la primera A que marcan en la primera A que marcan en la primera Si es que me lo ha visto venir Tío, qué asco de juego Qué asco de juego ¿Podemos ver expected goals? Ahora le saldrá a ello 8 expected goals 1,6 Mucho me parece 1,6 para lo que me ha hecho Vale, pues Problemas 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 Vamos a meter velocidad En la banda Valverde y Pereira Y voy a quitar a Erickson Que no ha dado una Erickson no ha dado una ¿Y ahora qué? Pues ahora me toca Intentar empatar esto Qué suerte el Blackpool, tío Qué suerte el Blackpool, tío Vale La cosa es que está en clase mundial Y yo no juego a este juego, ¿vale? No sé jugar a este juego casi Vale Jódala aquí Jódala aquí Vamos, Pereira Vamos, Pereira Vamos, Pereira Eres más rápido Claro, claro Claro, Pereira Claro, claro Pues ahí está, chicos Empatamos el partido Marca Pereira el 1-1 Uff Pereira salvando los papeles aquí, eh Salvando los papeles Buen gol, eh Buen gol Ahí pensaba que me iba a derribar Y digo, ya está Me derriba Me corta jugada Y yo en la falta No iba a hacer nada Pero no Marca Pereira Empatamos el partido Chicos, minutos 79 Si alguien quiere venir a decirme Que no juegue a las finales Le mando un saludo desde aquí, ¿vale? Le mando un saludito Estábamos siendo mejores Era injusto el resultado Mirándole Vamos, 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 vamos El portero Maxwell Qué pesado Está siendo el hombre del partido 8-5, eh Hombre del partido El portero Hombre del partido El portero del Blackpool, eh Sin duda Y mi gol como mucho Pues parece que va a forzar la prórroga Porque no parece que vayamos a marcar otro gol Y de hecho Cuidado que ataca el Blackpool De hecho Cuidado que ataca el Blackpool ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No me lo puedo creer Menos mal que ha recuperado Jackson Porque yo no sé Qué estaban haciendo ahí Entre Valverde y Rodgers Y ojo que venimos la última Ojo que venimos la última piel de Valverde Tío Con los jugadores que íbamos al ataque No puede perder ese balón ahí Bueno Todos han tenido el Blackpool Uno en la primera parte Y una en toda la segunda parte Una oportunidad en 45 minutos de partido Anderson ha marcado gol Eh Pues muy bien Pues muy bien ¿Tengo más cambios? Sí Tengo un cambio Vamos a la prórroga En las competiciones inglesas Sí está incluido Pero en España no Que alguien venga aquí A explicármelo Bueno Se va a ir Costa del campo Vamos a meter energía En ese centro del campo ¿Vale? Con Martins Eh Vamos a meter energía con Martins Chicos Pues se va el partido A prórroga No he esperado que se fuese a la prórroga Pero se ha ido Se ha ido Se ha ido a la prórroga No he esperado que se fuese a la prórroga Porque esperaba ganar Pero El portero Maxuel ha evitado Que Que hayamos ganado el partido Pero vamos a tenerla aquí Vamos a tenerla Ojo a esta Ojo a esta Andrade Vámonos Leonardo Andrade Chicos Que marquear 1-2 Wow Bien Vale, vale, vale Marcamos a la prórroga Marcamos el a la prórroga Ahora si estamos más cerca Ahora si estamos más cerca De ganar Vale Además Esto se pasa rápido Son apenas 15 minutos Cada parte Se pasa rapidito Viene Andrade Balón que quiere Dejar para Pereira Ha sido falta Venga Le va a poner en el juego Sabo 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 Que falta sacado Hijo Falta sacado Hijo Buena recuperación de gustos Intentaba jugar Sabo Que la ha vuelto a perder No está teniendo el día Sabo No está teniendo el día Va a ser la última Estamos ya fuertísima de tiempo Va a recuperar la Jackson Ha sido falta Vas a pitarle Vas a pitarle una falta Vas a pitarle una falta Cuando van Dos minutos extra De descuento Qué vergüenza Qué vergüenza Bueno Hemos marcado Ha marcado Andrade Estamos ganando nosotros ahora Ahora En goles simulados El resultado es empate Eso sí Ahora mismo En goles simulados Empate Vale Buena recuperación ahí Venga Juego a Ortiz Jugando para gustos Este es Andrade Andrade para gustos Casi llega a gustos a ese balón Ojo que la va a recuperar ahí Juega con Andrade 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 busca Valverde con un pase muy difícil Es Orgers ahora O Martins Martins con Mercado Andrade con Mercado otra vez Mercado que intenta Meterse al área Pero se equivoque La pierde Y cuidado Cuidado Que no lo vaya a coger Una contraria en 120 Que no lo vaya a coger Ha sido fuera del juego Ha sido fuera del juego Ha sido fuera del juego Ojo salvo con Pereira 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 Salvo Maxwell Oye Maxwell es el mejor del mundo Maxwell es el mejor jugador del mundo Chicos Pero yo Estoy a punto de ganar La Papa Jones Trophy Y me da igual Quien sea Maxwell Y quien sea este Y el otro Y no sé quién Y mira Se llega a marcar esa agua Ahí de medio chilena De tijera Lo que sea Habría pegado un grito Tremendo chicos Vita al final Vita al final Ya que están ahí en su área 1-2 Ganamos el Blackpool Nos llevamos la Papa Jones Trophy El primer trofeo De esta serie El primer trofeo de los Reigns Mirad como celebra la afición Como celebra Jackson Salido de la cantidad Toda la primera temporada En el filial Para subir al primer equipo Hacerse el puesto de titular Y llevarse el primer título De este club Ahí está Emilio Valverde Un grande Valverde También importante En la competición Valverde Sabó ha sido el Pichichi Pereira Ese que ha marcado el gol Que ha empatado Y Andrade Que decir de Andrade Que marcó Un golazo Marcó un golazo En la anterior eliminatoria Si no me equivoco Al Bolton Y que ha marcado En la prórroga El gol que nos ha dado La final Va a levantar esto Martins Esto es un poco raro Martins no es el capitán El capitán es McBride Pero bueno ¿Y esto qué es? Estoy enfocando A la grada Que no se ve aquí nada Son estas cosas Tío Enfocar a la grada Y que no se ve nada No entiendo Bueno Va a levantar esto Martins Debería levantarlo McBride Esto es un poco raro No sé qué hace Martins Aquí levantando esto Martins no es nadie Para levantar esto Pero bueno Coge el título Y ahí que lo va a levantar Al cielo de Wembley Chicos Uff Wow Primer título eh Primer título eh Ya pase lo que pase Ya aunque no ascendamos Esta temporada Ya se puede decir Que la temporada es buena La temporada es buena Nos hemos llevado a una competición La competición coopera Nuestra competición coopera No Nuestra competición coopera Dos tiros ha tirado el Blackpool Once nosotros Es que hemos hecho 3,9 en expected goals Es que Es que Es que Es que Es que Si llegamos a perder esto Habría sido injustísimo Es que habría sido injustísimo Pero no lo hemos perdido Hemos ganado Con intervención mía Bueno con intervención mía Hay veces que he intervenido Y he perdido Tenéis Tenéis recuerdos por ahí Por el canal Los podéis buscar Bueno el rendimiento de Regents 2 Ha sido increíble Ya habéis hecho un partido fantástico Contra el Blackpool Un partido increíble ¿Algo que decir? Pues que ha tenido mucha suerte Que ha tenido muchísima suerte Que tendríamos que haber sido campeones En los 90 minutos Fue un partido muy espetado Hasta el pitido final Tu equipo logró marcar El gol del triunfo En los últimos 5 minutos No, el gol del triunfo Lo hemos marcado La prórroga No, te estás equivocando Maxwell ha brillado La portería rival ¿Os ha pasado a superarlo Para marcar? Sí No ha sido fácil Es que no ha sido fácil No ha sido fácil Maxwell ha hecho Pues el partido de su vida Ha hecho Maxwell No en esta final Chicos Papayos Trophy Ganada Y yo que me alegro Y yo que me alegro Mira y este que pum pum Sube aquí a 61 de media Pues muy bien Ah, que la carga está baja Pues eso hay que estudiarlo Pero no en este momento Oye, este jugador ha subido a 61 de media Pero este jugador Ni tiene potencial ni nada No Ni tiene potencial ni nada Pero ahora en 61 de media Será más caro Eso sí Sí Ah, vale Teníamos Oh, teníamos la actualización Esta de los ojeadores Pues espérate Porque creo que tendremos El filiado bastante lleno ¿No? Puede ser, puede ser Mira, voy a fichar solo a los buenos Voy a fichar solo a los buenos Porque me da a mí Que no tenemos espacio A ver, ¿me traes algo bueno? No Y de aquí ya Pues voy a fichar lo que me traiga Ah, ¿ves? No tenía espacio No tenía espacio Es verdad que puedo subir alguno Pero mira Yo ya no me voy a preocupar De subir más jugadores Estamos casi al final Y no son gran cosa Los que hay aquí Fuera Vale Partido contra el Cheltenham Chicos Volvemos a la liga ¿Cómo estamos en la liga? Estamos sextos Con tres partidos menos Esto ya No entiendo nada, tío Tres partidos menos tenemos Y nos ha enfrentado Al Cheltenham Que es último clasificado Último clasificado Último clasificado Que juegue Jackson, tío Vamos a cambiar a Jackson por Jackson Cambiamos a Jackson por Jackson Kosonu Kosonu está descontento Kosonu tiene que entrenar Tiene una ultra bastante baja Eh, Cook Probablemente quiera jugar unos minutos Eh, minutos también para Fischer Minutos para Fischer también Y no voy a tocar mucho más De hecho, no sé si estoy haciendo bien en tocar Realmente da igual Si es que voy a ganar Si el juego quiere que gane O si no quiere que gane O ya sabéis cómo es esto Cheltenham Town, Reyes 2 Por favor, ganemos al último Chicos, me quieren dejar sin playoff De verdad Es que me quieren dejar sin playoff, tío Que me ha empatado el último Me ha empatado el último Me ha empatado el último, chicos De verdad, me ha empatado ¿Cuántos puntos lleva el Cheltenham, tío? ¿Cuántos puntos lleva? ¿Cuántos puntos lleva? 19 empates 19 empates este equipo Madre mía 20 empates el Swindon ¿Y yo cuánto llevo? 15 Es verdad que empatamos más en la primera vuelta Que en esta segunda, creo Pero... Pero tú, que esto es una mierda Que esto es una mierda, ¿sabes? Tengo tres partidos menos que el... A ver El playoff tiene buena pinta Pero tengo que ganar los partidos que tengo de menos Es que tengo que ganar los partidos que tengo de menos De hecho, ojo que nos enfrentamos al Don Caster Roberts Que es séptimo Que viene de atrás De perder este partido Nos metemos en un problema, eh ¿Qué pasará hoy? Buena pregunta Buena pregunta ¿Qué pasará hoy? Pues buena pregunta ¿Evitaréis la cola de la tabla hasta el final? Hombre, no solo evitaremos la cola de la tabla Sino que parece que vamos a entrar a jugar el playoff En principio parte con ventaja ¿Cómo lo ves tú? No sé si tengo ventaja respecto a este equipo No lo sé No lo sé No me ha puesto a mirar plantilla, la verdad Mi plantilla ha mejorado bastante desde el inicio de temporada Porque son jugadores jóvenes Y han ido creciendo todos Pero yo no sé si estoy Yo no sé si soy mejor o peor que este equipo No lo sé No lo sé En puesto Ahora mismo la clasificación, sí Eso sí te lo puedo decir Porque eso sí lo puedo comprobar No sé qué deciros Es el séptimo Es el séptimo ¿A este equipo lo metí yo como equipo de visual? No, no No, 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 no No lo metí Simulación rápida ¡Oh! Ganamos Oye, tío, es que esto ¿Esto qué es, tío? Dos tiros y dos goles, tío Dos tiros y dos goles Vale, pero hemos conseguido la victoria Hemos conseguido la victoria Ha marcado los tres arriba además Y si McBride y Wilson Bostock ha hecho un doblete Que haga los dobletes que quiera Que yo me llevo los tres puntos Y que dejamos al dos Es que esto es una doble victoria ¿Por qué? Ganamos el partido Y además Nuestro inmediato perseguidor Que era el Don Caster Roberts Se va para atrás Se va para atrás De hecho Estamos ahora mismo Cinco puntos por encima del Willingham Con tres partidos menos Esto está hecho Vamos Está tan hecho Que al Willingham Le quedan nueve puntos en juego Le saco cinco Es que al Willingham Le quedan ya solo tres partidos A mí me quedan seis Pero a ellos le quedan tres Esto está cogiendo una pinta muy buena Está cogiendo una pinta muy buena Coso, ¿no? ¿Qué pasa? Que quería jugar Que necesita minutos Para volver a su mejor nivel Tranquilízate Tranquilízate Vienes a estar tres meses lesionado O no sé cuánto tiempo Tranquilízate un poco Mira, empiezan ya los mediocentros Sí, los mediocentros Venga, empiezan a cambiar de posición Venga, esto está bien, tío Lino marcado ¿Y ese quién es? Gil Gil, ¿qué? Hernán Gil Suba un puntito de media Pues venga Pues que suba Pues que suba Vale, partido ahora Contra aquí Alessandra Hostias Vale, porque el partido Joder, porque el partido anterior Era entre semana El partido anterior Era entre semana Pues aquí, venga Pues Coso, no, no quería jugar Pues venga, a jugar No quería jugar Venga, al campo Al campo a jugar Tuki Martins Por aquí Venga, es que ya que estamos Los voy a quitar a todos, ¿sabes? Ya que estamos Tío Cambiamos el equipo entero Ganaremos Perderemos No lo sé Pero me voy a quedar aquí Ponteo Estoy mirando Estoy mirando Si puedo hacer otra combinación Para no meter a Fissel A la derecha Pero Fissel A la media punta Pierde tres O la media punta No Pereira Pero ¿por qué no aparece nada ahora? Pereira aquí tiene más tres Y aquí tiene más dos Vamos a poner a Pereira A la media punta Chicos Kigo Alexander Reyes 2 Con rotaciones extremas Todos los suplentes Empatamos Con los titulares Habríamos empatado Probablemente también Probablemente también No hay que Es que es lo que hay Es que probablemente también Ha marcado un gol Sabó Y ahora mismo estamos Con cuatro de ventaja Tres partidos menos Cuatro de ventaja Y al Wiga le quedan seis Seis de ventaja Con el Gillingham Y al Gillingham le quedan seis Si con un empate En los partidos que me quedan El Gillingham ya no me puede alcanzar Por cierto Por Morris voy a negociar Porque esto de que no me pagas En 175 Me sorprende Me sorprende ¿No pagáis ¿No pagáis 175? No ¿No pagáis 170? Sí Se pan Bueno no son los 175 Que ponía ahí al juego Pero vale Venga Lo importante es quitarse Lo encima Ahora el Bolton Que está decimo octavo Al que nos enfrentamos En finales de la Papayamos Trophy No sé cómo han quedado Los de abajo Porque no han jugado todavía Así que sé que nosotros Jugamos ahora Y que con una victoria Esto se pone ya muy de cara ¿Qué temporada tan brillante? ¿Crees que certificaréis Vuestra presencia en el playoff En el próximo partido? ¿Ganando estamos en el playoff? Puede ser Puede ser Pues Me lo creo Me lo creo Que podemos estar en el playoff Ganaréis esta vez La última vez empatamos a uno Dice Hombre La última vez Empatamos a uno en liga En copa Lo superamos claramente Pero claro En copa lo superamos claramente Visual No es rápida Es rápida Es rápida No puede superar claramente A un equipo Casi nunca Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que aquí No voy a tocar nada No voy a tocar nada Quiero cerrar Nuestra clasificación Al playoff Y para eso Hay que ganar al Bolton Ríos 2 Bolton En el Conor White Stadium Toma ya Este juego es una mierda Es que no podemos tener Más oportunidades Según nosotros Y que acabemos perdiendo Con dos tiros y dos goles Es que esto es una mierda Antes igual Antes igual Dos tiros y dos goles Dos tiros y dos goles Hemos ganado por la mínima Después hemos empatado Entre el Krio y Alexandra Y ahora Perdemos en un partido En que somos mejores Pues tocatelo huevos El juego nos quiere complicar El playoff El juego nos quiere complicar El playoff Estoy clasificado aún Con la derrota Os vais a comer una mierda Y J Sports Os vais a comer una mierda Queríais dejarme fuera Pues no me vais a dejar fuera No voy a quedarme fuera Estamos clasificados Ya, ya, ya está Ya está, ya está Estamos clasificados El Weaver ha perdido Le saco cuatro puntos Y solo le queda un punto del juego En un partido del juego Estamos clasificados Estamos clasificados al playoff Wow Wow Vale Vale, el juego ha intentado Por todos los medios Dejarme fuera No lo ha conseguido No lo ha conseguido Me clasifico al playoff Con cuatro jornadas de antelación No está mal No está mal Con cuatro jornadas de antelación Estamos clasificados al playoff Un equipo Que tenía como objetivo No descender Está bien, ¿no? Creo que está bien, ¿no? Creo que está Está bastante correcto, ¿no? No nos podremos quejar aquí De rendimiento Orteez por ciento sancionado Es que esto es un show, tío Es que me han expulsado Un jugador Con roja directa Vale Morris vendido Perfecto Y oferta por Clark Tres cincuenta Hombre, yo creo que Clark Ahora está en Condiciones de pedir De pedir más, ¿no? Estamos en condiciones Creo de pedir un poco más por él Voy a pedir un poco más por él A ver si cuela Pero de todas formas Clark ya rechazó irse una vez No sé si rechazaría Otra más Avánzate un día más Pero yo ya estoy clasificado Estoy clasificado Al playoff ¿Qué han hecho el resto de equipos Que han ascendido conmigo? Mira, vamos a hacer un repaso Mira, el swing No en mitad de tabla Se le va a salvar El Mansfield Saca cinco puntos Probablemente se va a salvar Y el Oldham Se va al pozo El Oldham, chicos Se va al pozo Pues mira, vamos a ver El partido contra el Oldham Y va a ser lo último Que veamos en este episodio Y en el siguiente Las tres últimas jornadas de liga Que esto Lo haremos en simulación rápida Y lo importante El playoff Lo importante del siguiente episodio Por supuesto será el playoff Eh, vale Pues venga Vamos a ver este Incluso vamos a ver el de Oldham Y uno más Y dejamos para el siguiente Dos partidos Vale Eh, déjame preparar Claro, déjame preparar una Para quitar al jugador este Que está A Ortiz Que está sancionado Eh, sanción Sanción Eh, sanción Sanción, sanción Sanción, sanción Ahí está, venga Algo rapidito Por favor, algo rapidito Venga, aquí también a Ortiz De aquí Ponemos a Jackson Cos o no por ahí Venga, salimos Guardamos Y ahora ya veremos Si pongo a Jackson Si pongo a Cos o no Estamos ya clasificados al playoff Ya realmente Aquí sí podemos empezar A hacer rotaciones Aquí podemos empezar A hacer rotaciones claramente ¿Cómo plantearás el partido De hoy sin Ortiz? Pues con otro central ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo se habéis preparado Para este encuentro? Es un partido como otro cualquiera Bueno, ese El Olja es rival y tal Pero ¿Ganasteis el encuentro Contra la Olja anterior Por bastante? ¿Ganaréis este también? Pues sí, ganaremos este también Si el juego no hace cosas raras Ganaremos este también Vale, chicos Es el momento yo creo De rendir homenaje Quizá a ciertos jugadores De dar minutos A jugadores Que Que no han estado participando Creo sinceramente Que es el momento de eso Porque Hemos conseguido El objetivo del playoff Y no nos estamos jugando nada Entonces Creo que es el momento De Cook Es el momento de Martins Es el momento de Valverde De Pereira De Pereira Sí, es que es el momento De Pereira, tío Wilson A Wilson lo pondré En la segunda parte Para que le cuente Como partido jugado Pero creo que es el momento De otros jugadores Es el momento de Fischer Es el momento de Matt Mahon Es el momento de Hatton Es el momento de Hatton Titular incluso Pues es el momento de Hatton Titular incluso Y de quitar a Y de quitar a Sabo Sabo ha jugado bastante Sabo ha jugado bastante Vamos a poner a Pereira en punta Que me parece una Opción que puede ser muy útil La Valverde en banda Es partido Es partido para convocar A Blark A Clark Espérate A Wilson no voy a quitarlo Es partido para convocar A Cooper El chavalito De la bandera Y no sé Morris también está por ahí Morris está inscrito Morris está inscrito Me lo voy a llevar Lo voy a llevar Que nunca se sabe Pues bueno Es momento de eso Incluso de poner a jugar A Nicolás López Que es malísimo Pero mira Vamos a poner a jugar un rato Es partido Partido de homenaje Chicos Partido de De que oye Estamos ya clasificados Ya no nos estamos jugando nada Puedo acabar quinto Pero bueno Al final En el playoff El sexto se enfrenta al tercero Y el cuarto al quinto Si soy sexto Me voy a enfrentar al tercero Pero es que Si soy quinto Y me enfrento al cuarto Y gano Probablemente me voy a enfrentar al tercero Entonces es una tontería En el playoff Me voy a tener que enfrentar a todos igualmente Así que me da igual La posición dentro de De eso Del tercero al sexto Igual de los Anathletic Mientras Estoy terminando aquí la presentación Muy bien Pues empezamos perdiendo Esto solo puede ir a mejor ya Venga Esta es buena Vamos Ahí está el gol de Pereira Joder Que le estaba costando Apuntar a la portería Ay chico Aquí ha tirado arriba De verdad Las estadísticas De la Olazante Son engañosas La verdad Marcan otras oportunidades Pero ha llegado dos veces La del gol Y ha llegado otra más Pero ha llegado otra más En la que ha tirado Rebote Rebote Y no sé qué Han llegado dos veces Las estadísticas son completamente Engañosas para la Olazante Aunque sí Vamos a empate Y de no ser por la poca precisión De mis delanteros Estaríamos ganando De sobra Gol de Baugan No sé quién es Baugan Marca la Olazante Defensivamente No se está costando Es un poco ridículo Que vayamos a perder Este partido Tenemos una Tenemos una Tenemos una Para sacar el portero Tío Si os fijáis En las valoraciones Pues podéis saber Quien es el MVP Oh Ha marcado Carvajal En la última del partido El MVP Era el portero Del Olzán Pero Carvajal Ha evitado que el Olzán Me gane en este partido De verdad A ver Defensivamente nos ha costado un poco Sí Hemos hecho ocasiones Para meterle cuatro goles Sí 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 Es que hemos tenido Una precisión Bastante baja Tanto la primera parte Como la segunda Es que ha habido ocasiones Que se han plantado Prácticamente solo Delante del portero Y Y le han tirado al córner Pero sin exagerar Le han tirado al córner Que así es difícil ¿Sabes? Es difícil Oferta por Alvarado Informe Informe de Filian No voy a mirarlo Oferta por Alvarado Voy a dejarlo esto Aquí Negociado Y vamos a ver un partido más Chicos Y ya Dejamos las dos últimas Jornadas de Liga Estando ya clasificados Más que de sobra Para el playoff Y el propio playoff Para el episodio final Es partido contra el Blackpool Otra vez el Blackpool Tío El Blackpool Siempre aparece Siempre aparece Mira por Clark Voy a aceptar 3.50 Alvarado Le aceptamos esta oferta también Y chicos Partido contra el Blackpool Para terminar El episodio El episodio El episodio de hoy Simulación rápida Ni cambio a nadie Ni nada Blackpool Regents 2 Quiero ganar al Blackpool Y ganamos al Blackpool Ahí está chicos 1-2 Con goles de Easy Y de Wilson Nos llevamos a la victoria Y dejamos el episodio aquí En el siguiente Final de la segunda temporada Con el playoff De ascenso A Champions League Chicos Adiós 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 Adiós